La Casa Blanca informó el viernes que el presidente estadounidense Joe Biden viajará a Polonia, aliada de la OTAN, donde conmemorará el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Del 20 al 22 de febrero, el presidente Biden viajará a Polonia. Se reunirá con el presidente Duda de Polonia para discutir nuestra cooperación bilateral, así como nuestros esfuerzos colectivos para apoyar a Ucrania y reforzar la disuasión de la OTAN. Biden también se reunirá con representantes de los 9 de Bucarest, un grupo de aliados de la OTAN de Europa del Este. Polonia es el principal centro de acogida para los refugiados ucranianos y la ayuda militar occidental, buena parte proveniente de Estados Unidos. Se considera poco probable que Biden visite a la vecina Ucrania por cuestiones de seguridad.